Bueno, el pantalón, muchachos nos estamos preparando para la excursión, esto que estamos haciendo no lo hagan ni por el p***, si me entiende, de verdad, por favor, esto no lo pueden hacer, ustedes no pueden salir del iglú, no hagan eso, eso es porque nosotros estamos capacitados para salir, para la excursión, y porque obviamente Aida está yendo con un hombre fuerte y grande y valiente, por eso es que estamos saliendo, estoy preparado, siento que va a ser mucho frío. Sí, Aida, a mí me encanta porque Aida es toda loquita, ella se iba a acostar a dormir, no quería que ni prendiera stream, yo le dije, voy a irme de excursión y me dije, estás loca, y ahí mismo dije, cogí y se puso todo, y ella dice, ay, y mañana qué, nos va a dar yo el lago, ya ve, a la ahorita. ¿Sabes por qué se paró? Porque ella sabe que yo puedo encontrar un oro laborial, yo la verdad la cabeza así no me la voy a tapar así, uy, me parece Bomberman. Bueno, bebé, ¿crees que es bueno llevar una botella de agua? Porque ¿sabes qué puede pasar? Que vamos caminando, hay un hueco tapado con nieve y nos caemos abajo una tumba o algo así, y la agua es lo único que va a hacer que podamos sobrevivir. Bebé, de verdad, parce, qué gordo, yo soy el único que ha visto películas en la nieve, weón. Mi amor, es que la verdad, me puedo unir a tu aventura, pero si no hablas tanta mierda. Parce, ¿qué probabilidad hay de que nos caigamos a un hueco, bebé, y ese hueco sea una cueva? Listo, muchachos. Hay probabilidad, por ahí de un 1% hay probabilidad, yo sí voy a servir agua en un barco. Muchachos, ¿qué piensan? Bebé, este tarro lo podemos llenar de agua y llevarlo. No, mi amor, eso tiene proteína. Entonces, ¿qué llevamos? Una de las botellas que tenemos por ahí. Muchachos, ¿sabían que el agua de aquí es potable? Bueno, ¿sabes qué? No vamos a llevar agua, pero si pasa algo así. Mi amor, siento que esto va a ser tan necesario porque la cara se siente muy fría allá afuera. Bueno, vamos a explorar. ¿Será que lo hago yo también? Yo pienso que sí, mi amor. Porque es que allá va mucho frío. Vamos a convertir en bomberman entonces, muchachos. ¡Eso! Es hora de buscar osos. Uy, mi amor, como llegamos a ver una aurora, te lo juro que te hago. Esto, uy, bebé, parezco una mierda. Esto no se hace. Recuerden, esto no se puede hacer en la casa. Bueno, ¿sabes qué? Me voy a llevar esto en un bolsillo. Sí, por si acaso, porque no me gusta tenerlo, la verdad. En algún momento lo necesito. Me lo pongo. Hagamos el coso de tu blog. Digamos, ¿qué vamos a hacer en tu blog? Yo le adverto a la gente que tienen que tener mucho cuidado de cualquier cosa. Es muy importante decirle a la gente que estas cosas no se pueden hacer en la casa porque de pronto... Papi, la gente piensa que jodiendo, bro. ¿Usted cree que usted puede venir hasta por acá a las 4 de la mañana? Esto lleno de nieve. Y usted sale como si nada. Papi, esto no se puede, bro. Esto es peligroso, real. Yo sí... Ah, ¿sabes qué? Si deberíamos ponernos guantes. Uy, sí, mi amor, traelos. Guantes tenemos, guantes tenemos. Esto es para que tú digas, esto no se hace en casa. Bueno, es que Aida siempre pone el audio después. ¿Cómo vas a hacer esa señal? A mí me llegan a pedir una foto en Finlandia y me voy de para atrás. ¿Te imaginas? Uy, mi amor, ¿tú no sabes quién me escribió full gente? Dije, estoy en Escocia. Estoy en no sé qué. A mí también me escribió gente. Mi amor. Ey, me estoy arriesgando aquí. ¿Ya te pusiste los guantes? Sí. No, no te los has puesto, mentirosa. Puedes limpiar las cámaras por si las moscas, bebé. La frontal y todo. ¿Te imaginas que crean que vamos a robar? Listo. Cuando junto los celulares la conexión porque son, tienen el mismo. Ven, yo llevo este y tú llevas el otro. Va. Gente, en el chat avise. Mi amor, ¿puedes hacer algo aquí? Sí. ¿Puedes poner cámara acá? Dale click aquí con la mano. Tengo. Aquí. Y cámara frontal gran angular. ¿Dónde hice? Trasera ultra gran angular. Ahí. Ya. ¿Así? Ajá. Amor, ¿no te vas a poner las...? Mi amor, las llaves. Hay que sacar las llaves. ¿No te vas a poner tus guantes? No. Bebé, deberías. Hazme caso, mi amor. Es que no sé dónde están. Están aquí en tu bolso, bebé. Linterna, espérate, me la saco de la moscaherramienta. ¿Tienes las llaves, no? ¿Las tengo yo? Las tienes tú. Bueno. Antes de salir, no hagan esto. Se lo voy a repetir muchas veces, es muy peligroso. Me toca decirlo porque yo no quiero problemas con la ley. Espérate. Uy, mi amor, eso en la cara se siente genial. Está nevando. Dios mío, Dios mío. Me manja esto. Ay, Dios mío. Bebé, estoy poniéndome nervioso. Mi amor, no sé dónde prende la luz. Uy, qué hue... Interna, parce. Dios mío. Uf. Vean cómo cae la nieve. Uy, Dios santo. ¿Puede subir eso que dice iPhone del bebé? Conexión exitosa, como vale hacia arriba. No. No se quita. Bueno, eso que ustedes están viendo a los lados son casas, son iglus de otras personas, pero déjenme decirle que no hay nadie. Mi amor, caminar en la nieve se siente extraño, ¿verdad? Sí. En estas fechas nadie viene aquí. Vean esta casa, huevón. Uy, bebé, te imaginas que nos encontremos a Papá Noel. Aquí, en Finlandia es donde nació Papá Noel, ¿sabías? Vean, vean, vean cómo brilla la nieve. ¿Ves? Sí. Ay, Dios santo. ¿Sabes qué siento? ¿Qué? Estamos chupando frío de gratis. No, bebé, créeme. Ya vamos a encontrar un oro laborial. Estamos muy cerca. Vean otra casa. Uf. Ay, Dios. ¡Dios! Mira, 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 mira. Esto, eso, eso que estás viendo ahí, eso es un monte de pura nieve. O sea, que si nosotros nos montamos ahí, posiblemente nos hundamos. ¿Quieres intentarlo? Sí. ¿Se hunde? Mira. Amor, te reto. ¿A qué? A que saltes ahí y te devuelvas. Bueno. Será, será, será. ¿Cuánto me vas a dar? No, eso es un reto. Ay, mi amor, pero un reto sin plata no es reto. Amor, si saltas ahí y te golpes rápido, no te hundes porque pues no alcanzas a hundirte, obvio. Sí me hundo. No, es como si fuera piso. No. Pero tiene que ser rápido. Pero sí me hundo. Créeme que no. Ay, sí lo voy a hacer. ¡Ya! Dale. Vamos. Hermosa mi Bumperman. ¡Ah! ¡Ah! ¡Está muy frío! Ay, amor, te congelaste las manos, no podías tocar eso. Métetelas al bolsillo. Ya. Por eso les dije, muchachos, que mucho cuidado porque esto es peligroso. Vean esa casita como está hundida allá. Bebelo, cachito, para allá. Para allá, para esos árboles, allá es donde está todo. Ay, parce, eso sí la verdad era exploración urbana. Ay, Dios mío. Muchachos, no hagan esto en casa, por favor. Es lo único que yo les pido, no lo hagan. Allá hay un puente. Parce, te imaginas donde encontramos un oso, bebé. Te empujo para que el oso se distraiga contigo. Uy, se me está congelando tanto la frente. ¡Esto es un trineo! ¡Trineo! ¿Cierto que sí? A ver, tenme, tenme, yo lo utilizo. Ten ese aquí con esta mano. Y el otro con la otra. No acerque mucho los celulares que... ¡Esto es un trino! Quédate ahí, voy a bajar Ok Es que ahí ya no te ves Uy mi amor, ahí no te ves Bueno, dale Dale ¿Qué tal? Eso estuvo cacho Ay bebé, eso estuvo muy cool Con que para esto son los trineos, eh ¿Será que lo hago con más potencia? Dale Te voy a seguir ¿Qué tal tu experiencia? Pues bello ¿Qué te digo? Es peligroso Realmente es peligroso, pero está cool Vamos a llevarlo a su respectivo lugar ¿Quieres la tele? Sí Bueno Cuidado No te vayas a lastimar Súbelo por donde lo subí, mira Por la misma línea que yo, mi amor Ahí Santa Santa, mi regalo Hay que hacerlo en una súper bajada Uy, pero se me están congelando las manos Sí, ya tiene mucho frío Sí ¿Vamos? Sigamos explorando Ok, vamos a seguir explorando Pero Con las manos aquí guardadas Esto es peligroso, muchachos Yo les dije Yo tengo que congelar la cabeza Bebé Uy Se te congeló la cara Sí, espérate yo Si yo tengo Ténme aquí ¿Qué? Ténme el celular, porfa, mi amor Uy, mi amor A mí se me congelaron las manos Mi amor Dice 1600 Ya Se restableció No, no traje lo que me tapaba la cabeza Estoy empezando a sentir No sé La cara fría Creo que tengo hipotermia ¿En serio? Sí No estás jodiendo No, no estoy jodiendo Amor, no sé No es arriesgando Yo baje por el trineo por aquí Obvio Sí Está bien Uy, mi amor Las manos ya las tengo muy congeladas Hay que volver Yo me quiero tirar del trineo por acá No, mi amor Esas son escaleras Está bien Pero bebé Yo te Mi amor, te vas a volver mía Yo creo que yo tengo el nivel Dios mío Amor, no Ténme No Confía en mí Mi amor, te vas a volver mía Son escaleras Tienes que confiar en mí Mi amor, se me están congelando las manos Hay que volver, te lo juro Creen en mí Ok, volvamos Y si me tiro y después volvemos Pues, me tiro y volvemos Tengo las manos congeladas Ok, vamos Vamos, que mi novia está sufriendo de hipotermia Dios mío Yo les dije que esto no había que hacerlo en casa Corre Volvamos Chicos, no hagan eso en casa, de verdad Me está persiguiendo un oso Me está persiguiendo un oso polar Mándale en este clip rápido a Cristiano Ronaldo Me está persiguiendo un oso Estoy en ese momento en la mitad de la nada Lo perdí de vista Lo he logrado perder de vista Dios mío No es esta? Ay Dios mío, me está persiguiendo un oso Otra vez ¿No es esta? No Ay Dios mío, me equivoqué de casa Amor, corre Uy, bebé Tengo que congelar la cara, de verdad Por eso estoy corriendo Uy, me hagan eso Uy, Dios mío Cómo sufrieron los Los de la sociedad de la nieve Qué hijos de mierda para sobrevivir Bebé No siento mis labios Te lo juro No amor Esta no es Chicos ya Estamos en la primera etapa Estamos perdiendo la memoria La cordura Eso es lo primero que pasa cuando Te empieza a afectar mucho el frío Se te olvidan las cosas No encontramos nuestro hogar Nos estamos congelando Yo les dije que eso era peligroso Se los dije muchas veces Dios mío Nuestras huellas Uy, bebé No, bebé Uno no puede salir así toda la Bebé No siento mi cara Te lo juro Por mi adulto Cuidado 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 ¿Cómo tengo la cara? Rara No la siento No siento mi cara Cógeme Es que rara Dios mío Dios mío Eso ya no lo vuelva a salir Por el p... Ay, por el p... Ay, por el p... Ay, por el p... Ay, por el p... ¿Viste que llevan a dejar esa parte de la cara? Bebé, no siento mi cara Mi amor, las manos No, no siento mi cara Mi amor, de verdad Mi amor, yo no siento las manos Ay, mar... ¿Será que...? Pero mi cabeza está en la cabeza, ¿no? ¿No se ha zafado? Yo les dije ¿Les dije o no les dije? ¿Les dije o no? ¿Les dije o no? Mi amor, las manos Estaban súper entubesidas Bebé, no siento mi cara Lo de los guantes Era muy necesario Uf No, mañana que vayamos a cazar a uno No, bebé, yo no puedo salir así Te lo digo de verdad Te tienes que tapar la cara No, mi amor Ni tapándome la cara ¿Por qué? Porque tengo mucho frío ¿Y el pantalón te ayudó? Sí, el pantalón ayudó No, a mí realmente Solo las manos Uy, pero lo del trino Estuvo muy divertido Se lo acepta ¿Cómo lo vamos a deslizar? Dicho, mi amor Se los di Se los di Yo no le los di Y es lo que no nos tocó Ningún animal salvaje Uf Si el gosco es muy patán Como ocho veces A ese alijo Que las manos No le importa ¿Qué hago, güey? No fue que nos regresamos Ay, dejamos el trineo Por allá, güey Eso no fue fácil ¿Qué parte de Barranquilla Es esta? Dios mío Mañana aparece Aquí es noticias de Finlandia Extranjeros vienen Y dejan trineo dotado Colombia vuelve a ser de las suyas Deja de actuar Ey, parce Es que deja de actuar, güey Pau, no se le congela la cara La tengo congelada Hasta la chimba, güey Este malpaz A veces tú sí actúas, chico Por eso la gente no sabe No, bebé Pero es que ¿Cómo que se actúa, güey? Uy, mi amor Ve como tengo la cara Y parezco un hielo And listen